La puesta de unos separadores viales en el sector de Acolzure ha dejado inconforme tanto a habitantes de la zona como a conductores que toman esta vía de acceso al Batallón Santander, Ruta Centro, Universidad y los que van bajando desde el corregimiento de Buenavista para tomar acceso al centro. La instalación de estos elementos en la vía no ha permitido el fácil recorrido de los vehículos y lo más preocupante es que ha obstaculizado el espacio de los peatones. ¿Qué es lo que nosotros estamos solicitando? Que nos faciliten la entrada y la salida a nuestro barrio. Si ustedes se dan cuenta y con las imágenes pueden identificar que colocaron unos elementos que nos obstaculizan la salida hacia la vía de Ábrego o hacia la vía de la universidad. Entonces nos toca salir a la vía nacional, volver a ingresar a la vía municipal para poder salir. Nos toca hacer, pues considero yo, una vuelta que podríamos evitar. Los que todos los días toman esta vía de acceso a la universidad o a sus viviendas en el sector manifiestan que para salir del barrio y retornar al centro, les tocaría recorrer 4 kilómetros más, ya que la señalización ubicada indica que está prohibido el giro en U en la zona. La solicitud que nosotros hacemos de una manera respetuosa es que revise nuevamente que retomen y que el ingeniero que es el experto de esta área, el ingeniero que hizo este estudio, nos socialice los estudios que ha hecho y bueno, todo lo que va a hacer para ver dónde está la conveniencia para nosotros porque es una zona residencial. Los habitantes del sector indican que con la instalación de esta señalización se están cometiendo más infracciones de tránsito y se le está obstaculizando el paso a peatones.